Ayer les estábamos dando partes de lo que sucede en la NASCAR series que actualmente se disputa en todo el territorio nacional pero ahora vamos a conocer otra parte de un trailer que nos muestra sobre todo la papa, eso es muy interesante también. Sobre todo lo que me interesa ahora que están echando la papa es saber pues que tan buen chef es, ¿Qué es lo que ahora principalmente usted les prepara? ¿Lo pide el equipo o es tu sugerencia? Son las dos cosas, el equipo debe tener cierta alimentación, aquí le damos desde los pilotos, ingenieros, mecánicos y todo el personal del equipo. Los pilotos llevan una alimentación especial. ¿Cuál es la básica, la que nunca debe de faltar? Pasta, porque son carbohidratos que ellos necesitan porque ellos en cada carrera pierden algo de peso, entonces tienen que estar bien alimentados fuerte. Pasta, carnes asadas, pollos a la plancha es para los pilotos y para todo el equipo ya se les da algo más consistente, más en forma, desde pastas, ensaladas, carnes, guisados preparados. Y que vemos ahora precisamente la zona de confort, creo que es la mejor, nos podría decir, amigo, de verdad es bueno, usted también es chef. Así es. Ah bueno, es que yo quería preguntarle a alguien del equipo, si de verdad le cae muy bien la comida del chef, es rifado su chef. Muy excelente, la verdad es que nos alimenta de manera correcta. Y algún platillo en especial que a veces a usted le guste más del chef que tiene. Fíjate que la verdad es que el chef nos consiente demasiado después de cada carrera y antes de cada carrera. Nos da sopecitos como tú lo puedas ver, sopecitos, quesadillas, tacos de canasta. Ya esta zona deja fuera lo que es la cocina y entramos ahora sí a la parte mecánica. Sí, puras refacciones. Todo para el equipo, todo tiene aquí lo que se va jugando, tiene sus nombres para que vaya bien. ¿Esto me lo pueden mostrar? ¿O son las básculas? Están afuera ahorita. Ah, perfecto. Están vacíos, tienen nada más lo que es compartimentos como agua, lonas. ¿Este por ejemplo llega a ser de repuesto el volante? Bueno, estos volantes son para otro tipo de carros que nosotros tenemos para demostración en los centros comerciales para hacer publicidad. Pero los otros... ¿Los oficiales no tiene alguno que nos pueda mostrar? Aquí no, todos están en el pit. Aquí es ahora sí como el almacén donde los guardamos. ¿Esta maquinaria en qué se basa? ¿Qué nos podrías explicar? Bueno, este es un torno. Ese es para otro tipo de equipo que lo hacen los mecánicos. ¿Y principalmente la función de esto sería para? Para medir, para forjar, para... pues todo lo que requieren ellos los mecánicos. Muy bien. Y ya entrando a esta zona, ¿son los cambios de llantas donde se aloja? Aquí es donde guardamos parte de las básculas donde pesan el vehículo, porque los carros tienen que tener cierto nivel y cierto peso. Y aquí es donde guardan todo ese equipo, pero todo está en los pits en este momento. De acuerdo. Y también esta es la parte interesante donde llevan, digamos, lo más importante, porque acá arriba es donde se alojan los autos. ¿Y acá no pasamos de su lado? Claro. ¿Y acá arriba de los dos? ¿Pasa que no? Llegan de los dos, descansan, se cambian, se relajan, llegan a comer, hacen sus llamadas, todo, todo, digamos, su privado. Y aparte de lo que es el chef, ¿va de la mano que ellos también tengan lo que es un nutriólogo de cabecera? Ellos tienen un nutriólogo personal, a mí me pasan datos y yo lo que hago es compartirlo y darles lo que traen. Claro, que muchas veces ellos mismos ven lo que se prepara para todo el equipo y tienen el antojo y lo adquieren, pero es el personal de ellos. Y en el caso que ahora se ha dado el tema en el fútbol del Clembuterol, ¿usted cómo ve este caso principalmente y qué tanto llega, si es que pega, a los pilotos en prueba? Pues, mira, eso ya es otro asunto. Nosotros como consumidores... ¿Independientes? Sí, la carne lo trae. Entonces nosotros como consumidores lo que hacemos es comprar el producto y si ya lo traen lo cocinamos, pero es una minoría. Bien, bueno, pues muchas gracias y como bueno me lo decía, todo esto es parte del equipamiento e interesante también para que conozcan no solo lo que está allá en las carreras, lo que está afuera es vaya que sí muy importante. ¡Un saludo ahí al chef! ¡Espiescante! ¡Oye! ¿Qué pasa Hugo? ¡Qué buena onda! Es que se soblaba, se echaba... Bueno, eso... Es que el calor, el calor estaba complicado ahí dentro del taller. ¡Fuerte! Yo ya me quería ir. El problema es que aquí al compañero chef no se le vaya a volar el bisoñé. No, ya después lo que hubieras visto. Bueno, se fue.